Yo te quiero a vos, Lina Quiero que tengamos guachines Quiero todo como lo que hagas Me volvés loco Muy loco me volvés ¿Eh? ¿Vas a ser mi mujer? ¿Vas a ser mi germón? A partir de ahora haces lo que quieras Pero vos, mi amigo, no sos más Yo no te quiero más a vos No Hacé de cuenta que estoy muerto Hacé de cuenta que tu amigo me mató Yo tengo que dormir Tirate al río, tirate al río, matate Le vas a matar Yo soy hijo de puta Yo soy hijo de puta Si, estoy con alguien, claro que estoy con alguien Una pendeja, una pendeja es un balazo Tal vez por eso me da vergüenza Porque es más joven, porque, bueno ¿Sí? Nada, eso, lo que te estoy diciendo Que me despierto a la mañana Y la extraño Y me acuesto a la noche Y pienso en ella Y me pregunto ¿Pero qué te pasa, gitano? Nada, estoy enamorado ¿Qué quiere que te diga? 11, 10, 9 Y no lo dejes apagar Y grita fuego Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar Y grita fuego Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar ¡Vaya! Y no lo dejes apagar Y grita fuego Y grita fuego Manténlo prendido Fuego Y no lo dejes apagar Vándelo Eh, mami Dale, Loki Me tienen de perejil acá, loco ¿Cómo es la historia, mami? Dale, mamita Tenemos una astilla, Loki Enchúfale un pressing A la cosa de Leme, loco Dale Señorita secretaria Señorita secretaria ¿Qué tal? Le batiste al M Que es Lombardo, loco Lombardo Lo tiene totalmente claro Lo que pasa es que está con muchas firmas Pero soy de Perotti Pero te va a atender Te va a atender enseguida Perotti, Lombardo Sí, perfecto Hago unos cobros Y ahora vengo, ¿sabés? Toma unas cosas ¿Cómo querés que me ponga? ¿Me llamás para decirme que el pendijo me está robando? ¿Y me preguntás si yo lo mandé? ¿Cómo lo voy a mandar? No sé Lo primero que pensé es que vos lo habías mandado a cobrar Pero como siempre venís con él Y después lo vi recorriendo los despachos como un sacado Haceme un favor, Clara Yo no tengo que hacer nada Yo solamente te llamo para avisarte Pero vos sos una conchuda ¿Qué dijiste? Repetí lo que dijiste No, bueno Haceme un favor Andá tesorería Decirle que no le paguen a ese hijo de puta Pero vos me ves cara de pelotón a mí ¿Vos sabés por qué estoy acá? Porque el idiota de tu hermano no me vino a hacer las juraciones Por eso estoy Si no, ella estaría en la municipalidad Y vos estás a diez metros de resolverme el problema No lo hacés Y te sorprende que te diga conchuda ¿Qué? ¿Es la primera vez que quita la palabra conchuda? No Y bueno, entonces Betty Fantasía sexual ¿Qué haces, mi amor? Mua, rica, hermosa ¿Qué pasó con mi mamá? Tres kilos, obviamente Eso pasó ¿Pero qué tres kilos está divina? ¿Tan tres kilos dónde tienen que estar? Mamá, divina, rica Pásame la de pelotas, dale ¿Te vas a llevar vos? Sí, sí, me la llevo yo Bueno, mirá que hoy salen los de planta Mañana los contratados ¿Ustedes tienen contratados? Tenemos un par de contratados Ah, no, cielo Entonces lo lamento No, no, tiene que venir Perotti No, no, no No, sí, te lo digo así Así de una Sí, sí, tiene que venir a firmar No me corrás a mí con la de la burocracia A mí, mamita, dale Pero, mi amor No ratificaron los contratos Y bueno, entonces tiene que venir a firmar Uno por uno No, no, pero escúchame Loco, si me arma alto bondi Si me arma a mí, ¿me entendés? Es fin de mes, loco Todos los guachos quieren cobrar Loco, los guachines, ¿me entendés? Obra social Los remedios de los guachines ¿Cómo hacemos, mamá? Yo te entiendo Yo te entiendo Pero Puedo porque a mí me metes en un quilombo ¿Me entendés? Yo te corazón Si yo te conozco a vos Yo sé Escúchame No puedo Mami, pero no pasa nada Queda acá entre nosotros dos, loca, dale Dale, comparte Dale, hacelo por mí, mamita, dale Por favor No, no, no No, no, porque me metés en un quilombo No, no No, mucha Dale, vos dame la de pelota Y yo te doy lo que quieras Te juro Lo que vos quieras, bebé Posita, vos me podés Vos también No, no, no Se va a sorprender Con ese brillito en los ojitos Ay, hermosa, basta Que te parto la boca acá nomás, ¿eh? ¿Qué? Podría Dale, dale Dale Si yo fuera Un poquito Un poquito más, por favor Te rompo todo No, se ve Cuando quieras ¿Y verás? Cuando quieras y donde quieras Mirá Dale, dale Siempre arrugás Siempre me arrugás No No, me ganás por... No sé Siempre me arrugás Soy demasiado buena Eso es lo que pasa Tendría que ser un poco más mala Dale Dale Pura Dale Dale Ándala Ahí está ¿Te digo algo? ¿No lo haces? Ya Anda Si me arrugás Me arrugás Anda 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 No te pides Decirle a Perotti Que venga a firmar, ¿eh? Ah Todos los internos de tesorería están ocupados ¿Ese mes día de pago? De plato nada más Los transitorios Mañana de 12 a 18 Dame con tesorería Es muy urgente Preciosa, dale Hola Ay, qué hija de puta Le digo Es muy urgente Me corta Alfredo Te estoy esperando por las curaciones ¿Vas a venir o no vas a venir? Tengo un quilombo inmenso en la municipalidad ¿Qué plancha vas? La sábana Otra vez ¿Qué pasa, abuela? Por que diga, nada pasa Nada pasa Salí Salí No es para vos No te metas Haceme el favor, nena No te metas Hola Sí, doctor Disculpe las molestias Dígame, por favor Anoto Marina Marina Bravo Dos Seis Tres Bien Y bien sigue Eso se lo comunico No se preocupe, doctor Y perdone todas las molestias Muy amable Gracias Hasta luego ¿Qué pasa, abuela? Nada pasa ¿Cómo nada? No, no pasa nada Te estoy preguntando qué pasa Decime qué pasa No, no estaban en la facultad Pero, dame, dame acá Haceme el favor Habla con tu padre Preguntale a él qué pasa Me tenés harta Vos y tu padre No puedo estar siendo la secretaria de él La sirvienta tuya Estoy grande yo, nena Así que haceme el favor Hablar con tu padre y a mí No me jodan más ¿Te preocupa algo? Cada vez que suena el teléfono en esta casa Pienso lo peor Pero es raro Porque es la primera vez que se pone tan loca Malte o café ¿Le vas a preguntar a tu viejo? Vos Malte o café Este pibe Lombardo No lo quiero ver más acá No lo dejas entrar ¿Está claro? Sí Vos no lo ves, ¿no? No ¿En el barrio no lo ves? Hola, Leme, Papucho Gracias por llamar ¿Cómo va? ¿Qué cosa es tan urgente, che? Una cosa que vos vas a entender Me vas a poder ayudar ¿Viste el pie de Lombardo que me ayuda? ¿Qué pasó? ¿Lo viste por ahí? No Si lo ves, ¿me avisás? Claro, si viene ¿Se pelearon? No, no Es que Crist anda por ahí Quiere cobrar los sueldos Tengo un amigo que es una cagada El pendejo ¿Me entendés? No te preocupes Que si viene yo te aviso Bueno ¿Tu viejo cómo está? Y ahí anda, ¿viste? Le duele la gota Ah, pobrecito Decirle que un día Le llevo los discos De los cinco latinos, ¿sabés? Sí, siempre me lo recuerda Me dice que no se lo llevaste nunca Por eso Decirle que se lo voy a llevar Bueno Che, te mando un abrazo, ¿eh? Chao ¿Cómo ves? Mi relación con el gitano Es cordial Casi familiar Por mi hermano Cada uno en la suya Pero Nos respetamos Yo te voy a hablar de frente, Leme Necesito el apoyo político Que me sacó el gitano El tipo me cagó Es un hijo de remilputa Te lo digo yo, ¿eh? No te lo viene a decir otro De frente Pero bueno, ¿viste? Es así Yo necesito eso Yo quiero jugar arriba Quiero jugar fuerte El gitano es un puto Tiene vuelo rasante Nunca trepa No, por eso vengo a hablar con vos Leme, de verdad Te lo digo Mirá Yñiguez La reelección de Yñiguez Es un hecho Y yo estoy jugando Para ser concejal O un poquito más arriba Diputado provincial ¿Qué pelillito? Bien ¿Estás seguro que te querés Seguir a este bondi? Mirá que va rápido, ¿eh? A mí me viene bien Que vos conozcas el barrio Y lo labures Algunas cositas te puedo dar Probame Escuchame Cabeza de poronga Y escuchame bien A mí jugame de frente Porque te corto las pelotas ¿Está claro? Es claro Toma para entregar a esta persona Hola Hola ¿Gitano? ¿Va bien? Sí, ¿vos? ¿Bien? Todo piola, ¿por? No, porque te vi un poco transpirado La gente de acá, loco Que uno me prende de la acondicionada Todo tranca Está todo bien O bien clarito Nos vemos Si querés yo me Vos sabés que eso hace mucho Que me porto bien Pero podría portarme mal un día Y yo me hago cargo, si querés ¿Entendés lo que te digo? Se quedó conmiguita Y además no entiendo ¿Por qué no fuiste vos A la municipalidad? Porque estaba esperando Al hermano de Clara Que me tiene que hacer Unas curaciones Por eso Está salvando la vida Y lo que más me pone como el orto Es que no reacciones Yo reacciono 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 Afanó la guita de 30 personas Tengo la cabeza así No sé para qué mierda Que llamó el doctor Gómez A mi casa Estaba la nena ¿Y que escuchó? Y sí, escuchar escuchó Pero no importa Porque yo como hablaba Mamá, ¿qué dijo él? No que dijiste vos No que dijo, que dijo Nada dijo Pero vos tenés que pensar Que la loca Es la madre Hasta cuándo vamos a seguir Con esta historia De que la mina se borró ¿A qué viniste mamá? ¿A qué vine? A que te enteres ¿De qué? Que la Marta Parece que la Marta Está jodida el bobo Le van a hacer un angio No sé qué Y un bypass Y bueno Del pucho La pobre tiene el bobo jodido ¿Qué querés que haga? ¿Querés que sale Y compre un corazón artificial? No sé qué mierda Querés que haga Le pago la clínica Le pago los medicamentos ¿Qué más querés de mí? Decime qué querés A mí me parece Que tu hija Tiene que saber la verdad ¿Qué verdad? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Qué les pasa? La única historia Que mi hija sabe Es que la madre la abandonó Esa es la verdad Y se terminó No es boluda Y va a preguntar Bueno, decíle Que aproveche la vida Que muy bien le va Está re pesada esta Mi amorcito Dejá, poche Dejá, dejá que lo llego yo Dejá Oh, mirá Qué bien ahí Tario ¿Los piola? Ya no te alcanza para nada Loco, sin mango Supermercado Paquete de fideos Y ya fue Es así ¿Qué haces, Lomardo? ¿Cómo le va, vecino? Qué pinta que tenés, loco ¿No estás chesto? ¿Te gusto, puto? Sí, la verdad que sí Gracias por lo de puto De nada Che, escucháme Vos que estás acá ¿Por qué no te ocupás, loco, de las cloacas, eh? Que vinieron y hicieron la zanja Y se borraron así ¿Cómo es la historia? La zanja, la zanja La queja, la queja La queja permanente, loco La queja permanente ¿Vas a tener cloaca o no vas a tener cloaca? Loco, pero yo te digo Si podés hacer algo, nada más Yo te voy a elevar la queja La queja, la queja Yo todavía no soy el intendente Vení, vení No soy el intendente todavía La queja, la queja Vas a tener cloaca, loco Es un salame tu marido Gitano estaba enojado con vos Gitano, son cosas de trabajo Con lo del gitano Vos no te preocupés ¿Qué le hiciste? No le hice nada Gitano, te fijás siempre en gitano No te fijás en mí, mami Mirá el change que pegué Mirá el change Mirá el perfume que tengo, mami ¿Te gusta? Sí, pero sí ¿Cuánto te va a durar? A ver Va a durar todo lo que el amor dura ¿Entendés? Porque yo te amo Yo ya te lo dije, loca Estoy muerto con vos Haceme la corta, bichita Dale En serio, mi amor Mirá, mirá lo que te traje Yo te traje un regalito Es una pincha repulenta Vos te vienen pincha repulenta Tengo más pinchas para vos Yo metiste la pincha en el horno Estás perrotudo Es para vos la pincha, pochi Concha de tu madre Che ¿Vos no tenés que devolver algo? ¿Qué cobraste? ¿Sos sordo? Te hicieron una pregunta Contestá Cobré el sueldo de la planta permanente Los transitorios no cobran hoy No, mirá como sabe ¿Cómo aprendiste? ¿Qué querés? La plata que robaste, quiero ¿Y la que vos me robaste a mí Desde que estamos pateando juntos? ¿Qué onda, hijo? Usted es un hijo de puta Yo soy un hijo de puta Vos sos un boludo ¿De qué plata hablas? Mirá, yo me hice el pelotudo Mucho tiempo acá, ¿eh? Miré para otro lado Se le ve bajito, loco Pero yo acá me llevé Una parte de lo que me corresponde a mí No te corresponde No te corresponde Son sueldos de la gente del barrio No es plata tuya, idiota Ponéla ahí Por las buenas O por las malas que ves Te mandan la cara, ¿eh? Sueldo de la gente del barrio Que vos le sacás una bocha re grande Pará, que no entendés Qué se trata esto Se pagan las obras sociales No sabes un carajo No sé, soy un boludo Que se calle este, loco Que se calle Te llevaste el sueldo de un capataz Un jefe de obra 15 recibos de sueldo bajo Son 24.200 pesos Ponélo sobre la mesa Algo me gasto ¿Ago a mí o a la cara? ¿Qué preferís? Ponélo en la mesa Lo parió, loco Acá está Por la municipalidad No volvés más Porque te rompo la cara Y antes eras un enemigo Veinte enemigos Sos ahora Tené cuidado Que por te golpeas, ¿eh? Mirá que la gente Es muy hija de puta El barrio se inunda Las cloacas están igual Y el proyecto está para resolver ese problema Así que si sacás el proyecto del cajón Lo podés instalar hoy perfectamente Desde los noventa está así esto ¿Qué querés que revise? Lo único de falta Volvéolo a revisar Hermano, está ahí el proyecto Bueno Pelotudo Bueno, que te volvió la lucha De golpe Yo te consigo una entrevista con Ñigues Para que vos le puedas elevar el proyecto Y se ejecute ya mismo Podés hacer política Sin mezclarte con gente de mierda ¿Me dejás que te ayude? No sé Si vos conseguís un Una entrevista con Ñigues Y lográs que este hijo de puta Saque el proyecto del cajón Sí Si podés, sí Sí, yo puedo ¿Necesitas algo más? Digo, profesionalmente ¿Qué pasó? ¿A dónde fuiste? Vengo de la clínica esa La del doctor Roast ¿Y? ¿Y? No, ahora sé menos que antes Pero estoy contenta Hice lo que sentía Me gusta hacer lo que siento Escuchame ¿Por qué no le preguntas a tu viejo? ¿Qué más fácil? No, no quiero hablar con mi viejo No puedo hablar con mi viejo Mi amor Dame un puchón Yo sé que alguien de mi familia Estuvo internado ahí Alguien de mi familia está enfermo Y no me lo quieren decir Me lo ocultan, ¿entendés? ¿Quién? ¿Tu viejo? No, mi viejo no Pregunté y no hay Ni hubo ningún Aldo Perotti Ni mi abuela tampoco Mi amor, no te enrosques Tanto ¿El doctor Gómez? ¿El doctor Gómez? Hay seis doctor Gómez No Ve yo lo que dice mi abuela Voy a preguntar a mi viejo No es que no estoy más con Perotti, muñeco ¿Entendés? Bueno, por aclararte, loco, entonces Me estás haciendo un quilombo de novela al final Con este otro... Leme ¿Estuviste o no? Con Leme estoy hablando Estoy hablando con Leme ¿Cuál es, loco? ¿No puedo hablar con Leme? ¿Entendés? Sí, vos podés... Lo conozco de toda la vida, Leme Estoy hablando con él Es el aldombo del puto Levante Imaginate Ah, bueno Pero el gitano no lo sabe eso Me chupo huevos Si el gitano no lo sabe Si el gitano no lo sabe Me chupo huevos más Si lo sabe, está todo bien ¿Me entiendés? Yo estoy con Leme, concejal Y Miguel es intendente, papá Bueno, pero ¿quién carajo es nuestro referente, entonces? ¿Es el gitano o no es más el gitano para nosotros? El gitano siempre va a ser un referente para nosotros Lo con los corazones nuestros Y así Pero El tuco El tuco opulenta Ahora lo maneja Leme, ¿me entiendés? Hay mucho para morder ahí, papá Vamos a hacer una cosa A vos te queremos acá, ¿sabés? Pero Perotti Es Perotti Y el poronga es él acá No te equivoques Mirá, si este loco se llega a mandar un moco con nosotros Yo voy a ser el primero que te va a tocar pito Pero ahora no lo vamos a agarcar Porque el tipo es un caballero con todas las letras ¿Está claro? ¿Es ahora o nunca, papá? Yo no traigo, ¿no? Nunca, entonces Dejá la bola ahí No, respondeme cuando te pregunto las cosas Tranquila, calmate No, no estoy calmada ¿Te molesta que no esté calmada? Bajá un cambio, piba Decime qué es la clínica esa Esa clínica del doctor Rose La abuela me dijo que te preguntara a vos ¿Qué es? ¿Por qué me venís a apurar y a patotear, flaca? ¿Qué te pasa? ¿Ves que me tratás como una pelotuda? ¿Me tratás como una pelotuda? No me respondés Te valís Respondeme ¿Qué es esa clínica? ¿Pero qué te pasa, nena? ¿Ves? Ese es tu problema Me tratás como una nena ¿Pero qué sos? ¿Una nena sos? No, no soy una nena, papá Y si soy una nena, ocúpate de mí Porque los padres se ocupan de los hijos Como una vez es echar las pelotas con el cariño Con esto y con aquello, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Ya que estoy acá me gustaría hacerte una pregunta Dale ¿Por qué yo nunca viví con vos? ¿Por qué tuve que vivir con mi abuela? ¿Por qué siempre tuve que vivir sin mi mamá y sin mi papá? Mira, primero tu madre sacarla del partido ¿Eh? Porque ella no se abandonó Así que ella, sacala Y segundo, yo no viví con vos ¿Quién te llevó al colegio? ¿Quién te hizo vacunar? ¿Quién te cuidaba? ¿Quién te dormía cuando eras chiquitita? ¿Yo? Claro, mientras eras una nenita Pero después creciste, te transformaste en una señorita Y me parecía lógico que vivas con una mujer Que te explique lo que es el asunto de la pololita, la empanadita Y todo eso que hay que explicar, querida ¿Qué querés? No, me tratás como una estúpida Y soy inteligente, yo papá Ah, vos ¿En qué te trato como una estúpida? Explícame En que vos elegís la política, no me elegís a mí ¿Entendés? No me elegís a mí Y nunca te dio la cara para venir y decirme No, no te elijo a vos No te elijo a vos Te da vergüenza, te dio vergüenza siempre Siempre, yo te doy vergüenza, no sé Y me dejas ahí en la casa de la abuela depositada como un bulto No, es una porquería lo que estás diciendo Es muy injusto, no, es muy injusto Porque me estás hablando como si yo te hubiese abandonado Y yo no te abandoné Yo te cuidé ¿Entendés? Te dejé en la casa de la abuelita Pero te alimenté, te di educación Y me preocupé y me preocupo por vos constantemente Así que te dejé en la casa de lo que para mí era como una madre Así que eso, olvídate, salí de ahí Papá, yo quiero un lugar en esta familia Sí Yo quiero preguntar las cosas y que me las respondan Quiero tener un lugar, ¿me entendés? Pues, finísela, querida Cortala, piba Esto no es la universidad Acá habla sencillo Tenés un papá al cual le podés preguntar lo que le quieras preguntar Entonces venís, bueno, venís sencilla Libertad, venís Papá, tal cosa, tal cosa Papá, te estoy preguntando, papá Te estoy preguntando No te gusta como te pregunto No, para mí preguntás como el culo vos Te estoy preguntando Quiero saber que me digas que es esa clínica Decime ¿Qué querés que te diga? La verdad quiero que me digas No, no Dale, papá No tiene que ver con vos A mí me escuchó Bueno, Levante no está bien Levante está mal Está mal El corazón Por ahora va a tomar pastillas Si es necesario, bueno, se lo va a operar Estoy preocupado y él ni te digo Vos ya está Te lo callás Esto vos no lo deberías saber Te lo callás, Libertad ¿Está claro? Che Piba Come galletita No quiero Mirá, vos procurá que a mí no me falte nada Y yo te guardo muerto acá Pero no me desatiendas Acordate de madre Hay una sola, ¿sí? Un sazarisco Decime, nene Este, esto de la plata Va a ser por mucho tiempo Lo que te falte Digo Sí Hola Hola Ponete contento que te conseguí una entrevista Para mañana mismo ¿Y ni que me va a recibir? Sí Te vuelve a recibir Pero en tu casa Por ahora es secreto Vas al oiro también Así que mañana te llamo temprano Para confirmar el horario Está embaladísimo Gracias, Clarita Muchas gracias Discúlpame que te avise hasta ahora Pero me quedé trabajando No, está bien ¿Por qué? Disculpa No, como las cosas cambiaron Bueno, no te quiero invadir Ah, bueno No, no te hagas problema Está todo bien No te hagas problema Gracias por llamar Chao Egua Una beca luna larga Toma, vieja Un beso Que lo más bien Adiós Buenas ¿Vas a laburar? Sí ¿Te llevo? No, gracias No me gustan las motos Mira que manejo bien, ¿eh? Hago todas las piruetas La cuelgo, la bajo La pongo de costado Lo que quiera, mami, ¿eh? Prefiero el colectivo ¿Ah, sí? Sí ¿Me ves distinto? Estoy pegando vida nueva ¿Viste? Me abrí de perote ¿Ah? Mirá Igual está todo bien Que vos laburés con él No pasa nada Ah, sí, mirá Yo me voy a enojar Pero, ¿viste? Yo soy político ahora también ¿Cómo la ves? Vos le querés cagar la vida al gitano ¿Por qué? Yo no le quiero cagar la vida a nadie, mami Él te la va a cagar a vos ¿Te tiene en blanco a vos? ¿Estás laburando en blanco? ¡Ah! Te tiene negro Callate ¿Qué callate? Es un zarpado El tan correctito La juega de correctito De correctito De acá, de allá No tiene cuenta bancaria No tiene tarjeta de crédito Tiene voz en blanco, loco No te pone en negro La concha de su madre, loco Es un zarpado ese pibe ¿Qué me importa? ¿Dónde saca la plata el gitano? No te importa Te tendría que importar Estás todo el día Pablo Aldo Perotti De acá y de allá, loca Fíjate en mí No te fijes en ese salame ¿Sabés qué? Por lo menos él te habla Y te mira a los ojos Y no es un cachivache Como vos, ¿sabés? ¿Cachivache, Pochi? ¿Te parece, mami? ¿Eh? No sé, ¿eh? Yo te llevo ¿Pochi? ¿Cómo mierda es esto? ¿Pochi? ¿Pochi? ¿Qué mierda estamos haciendo En este lugar del orno? Es importante Uh, dale Que te vea Que estemos en la casa Que estemos en la casa Hace que se pegue a vos ¿Entendés? Además el proyecto Yo lo estuve ojeando Ojo, ¿eh? Pero zafa Zafa bastante Jaste de joder Me dijo que te lo mostró ¿Vos te acordás? ¿Pero qué mierda me voy a acordar? No hables pelotudez Hugo, las obras De este tipo Para nosotros Tranquilidad Son votos Vos sabés que es así Además, Hugo, escúchame En la zona No entrás ni en pedo Si no fuera por él Esto lo sabés Lo sabés perfectamente Pero ti para estas cosas Es necesario ¿Qué se le va a hacer? Dale, es un momento Nada más esto Y después nos vuelve Lo paso todo el día Escuchando pelotudez Dale, toca el timbre De una vez, boludo Madre, ¿te quejás de todo? Viejo, algún sopa Hay que ponerse ¿Lugar de mierda? ¿Qué es este? ¿Qué onda, loco? Falto plata No sé Vos me decís Qué sé yo, loco Si falta algo Decime, te doy más ¿Qué más querés de mí, hermano? ¿Qué pasa? Decime una cosa ¿Vos estás laburando Con mi hermano? No sé No tengo referente fijo Todavía, loco Estamos bien ¿Venís con nosotros? Por ahí Si hay un lugarcito Te hacemos un lugarcito No Yo soy un hijo de puta Para vos ¿No? Porque siempre me batís César, loco Yo soy el hijo de puta No No No, vos te equivocaste Y abandonaste a un chiquito Porque yo no puedo creer Que seas tan boludo Con todo lo que caminaste Con lo que hablas Lo que supuestamente sabés ¿Vos sabés cómo está el gitano? Está chumeado, loco Está chumeado Sí, está chumeado El gitano me la chupa No, el gitano te va a meter Quince cuetes Perotudo ¿Pero cómo no entendés? ¿Cómo no entendés? Ahora Decime ¿Vos entendés A la que te metiste Sí o no? No solo entiendo A la que me mentí Sino también entiendo A la que salí Porque los cuetes Loco no me los pega El gitano Los cuetes me los pega Cualquier gilada Que yo ando en la calle Poniendo el pecho Por ustedes dos, loco Siempre haciendo de punta Haciendo de lanza, loco Siempre para ustedes ¿Me entendés? Y yo no quiero chiquitaje, loco Yo quiero crecer Y lo tengo el gitano acá, loco Y no me deja crecer Estoy harto del chiquitaje Y con tu hermano Estamos armando una agrupación Repiola, loco ¿Me entendés? Repiola, loco Y él me quiere dejar crecer a mí Me va a meter en el consejo deliberante Sacala Así que déjenme crecer Déjenme volar ¿Quieres comer? Lo importante Lo más importante Para presentar en la municipalidad Porque la verdad La parte estructural es tal cual Desde el 89 No se ha cambiado nada Porque la situación del barrio Tampoco cambió nada Así que esto se presenta igual Lo importante Es presentar como una novedad En este proyecto Es la idea De que se arme una cooperativa de trabajo Está buena Gracias por venir Bueno, eso se lo debes a tu mujer Ex-mujer Ex-mujer Sí Lo que pasa es que para mí El matrimonio es sagrado Así que hasta el día que ustedes se mueran Para mí Van a seguir casados Y lo digo yo Que tengo muchos años de matrimonio Ni me miren Tengo tres divorcios Mirá, mirá vos Yo de matrimonio no quiero hablar Pero sí de proyecto Mirá, cuando me desempolvé esto Año 89 Sigo teniendo el mismo sentimiento La misma gana El mismo corazón puesto en esto Como dice ella Y cuando algo se tiene que hacer Se tiene que hacer Se tiene que hacer Listo Sí, pero viste que a veces La gestión es cruel Pero está bueno, ¿eh? Esto me sirve para Margar al gobernador Está bueno lo de la cooperativa Me parece una idea genial Sí, claro Es un diferencial Y me va a servir, viste De cara a la campaña Porque en este barrio No la tenemos tan segura No, no te quejes No te quejes Que siempre te fue bien Pero en las elecciones Viste como es No llores, no llores Te felicito, ¿eh? Gracias Escuchame, no las pendejadas con esto De portate bien No seas bloto Es un proyecto de la san puta Gracias, gracias Gracias por venir Chau Chau Dale que tenemos Que pegar la vuelta, loco, ¿eh? No se me duerma Sí, papá Sí, largamos con todo, querido Ya estamos con todo Aerosol, pegatinas, fiches, todo Papi Ya te piola Te dejo un abrazo Vamos, muchachos, vamos Vamos que pegamos la vuelta, loco Vamos Sí, están empapelando todo el barrio Sí Y el gil está full con lemme Taradito Qué hijo de puta Que es este pendejo, che ¿Qué hacías? Haciendo la de mi vieja ¿Me acompañás? ¿Y con el idiota qué hago? Acompáñame a lo de mi vieja Después buscamos a ese pibe Escuchame El proyecto salió, ¿eh? Pero está clarita en el medio Así que hay que estar muy atentos Hay que ir por derecha No podemos joder ahí ¿Está claro, polaco? Hicime una cosa ¿Vos creés que yo debería contarle a mi hija la verdad de la madre? Y no sé, gitano Eso no sé Es tu decisión Pero vos ¿Qué creés? Para mí sí Yo qué sé, loco Me parece que sí Bueno, ¿ves? A mí me parece que no No sé si se hace la carmelita descalza para cagarme Lo tengo que creer, doctora Cambió Cambió, de verdad Por eso yo lo estoy ayudando y me involucro Sí, pero a veces me parece que es medio pelotudo, es loco No sé Hugo, por favor, no habla así No, lo digo desde la política, Clarita No sé, con él está todo bien Y la obra es buena Si usted me dice que cambió, cambió No, sí, cambió, 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 de verdad Incluso creo que tiene pareja, ¿o no? Sí, 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 tiene pareja Bueno, entonces se te puede invitar a cenar A lo mejor nadie me rompe la cara ¿Vos qué dirías? No sé, primero invítame y después yo te digo Dale Si vos no me avisás Un día vos ves morir de un ataque al corazón, ¿entendés? No se te va a dar en un médico, aprovecha El boludo soy yo Que hablé como la piba de la mamá Soy un pelotudazo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tengo nada más y la van? Volá del barrio, hijo de puta Lo del N no te lo voy a perdonar La guita te lo perdoné, pero eso no, volá Te me parás de mano si tenés un brazo medio Volás, no llegas a octubre, hijo de puta Volás acá ¿Qué? ¿Qué octubre? Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení A mí de acá Dejá de pegar carteles de Lene Volá de acá ¿Por qué no me dejás crecer? ¿Tenés miedo? Crecé, boludo Tienes miedo, acá me va a tirar a cana El barrio te va a cagar a vos Me voy a pasar, me voy a salir Salí, acá la reta que te pagó Sofía, hambre, abuelo Te voy a derretir esto en el orto Agárrate, va, por poco tiempo la vas a tener Que la voy a cortar así, hijo de puta Te abrí Acá no vuelvas más Hijo de puta No vuelve más este conchudo acá, eh Yo no entiendo por qué no lo reventas de un cierraso No entiendo ¿Hola? ¿Qué tal? Levante, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien Escuchame, si tenés un ratito me gustaría verte Sí Estoy en mi casa Está Chao Toda mi vida me trataron como una pelotuda Toda la vida me trató como una pelotuda Pero vos también me mentís, Levante Me mentís igual que él Vos no estás enfermo, Levante Vos no estás enfermo Vos me mentís Decime la verdad, Levante Decime la verdad No me mientas No me mientas Decime la verdad Ayúdame, decime la verdad No me hagas lo mismo que él, por favor Decime la verdad Yo no estoy bien Decime Decime que es esa clínica cardiológica Decime, por favor ¿Quién es ese doctor Gómez? Ya, yo tengo un pacto con tu viejo hace 30 años 30 años Que nos cuidamos uno al otro Yo estuve en la vida, yo estuve en la joda Estaba mal, estaba loco Nadie apostaba un mango por mí Perdí mi familia Mis amigos, perdí todo Y él se quedó conmigo Y eso se lo debo Y eso se lo debo Yo meto el pecho por tu viejo Yo me peleo con la yuta Hago cualquier cosa por él, jamás Lo voy a traicionar jamás Yo sé Pero no lo estás traicionando ahora Me estás ayudando a mí No lo estás traicionando Pensa en mí Si me querés un poco Ay, quítate Júrame Que lo que yo te digo Queda acá Te lo juro ¡Lo te oigo! ¡Jurá! Que lo que yo te cuento Queda acá No te lo juro Yo te juro Que no te voy a cagar Tu vieja no está muerta Volvió Está jodida Y está ese médico Que no sé cómo carajo Ni se llama Ni... Y creo que ni tu viejo Sabe quién es Y creo que no está internado Yo quería saber eso Necesitaba saber No voy a decir nada Te lo juro Pero sabes que yo pienso como él Pienso que Está muerta Desde que nos abandonó Se murió Cuando yo tenía tres años Para mí se murió Como un fantasma ¿Viste? Vení Gracias Es una oportunidad de amor La que te pido Loca Dale mamá Yo sueño con vos Todas las noches Respiro tu nombre Todas las noches Tenés un culo re zarpado Unos ojitos re lindos Nena Entendés que no puedo más Crevamos historietas juntos Loca Dale Hacela corta Vos me tenés que dejar Tranquila a mí ¿Entendés? Tranquila ¿Qué haces capo? Mirá Te lo voy a hacer corta Loco Le estoy batiendo a tu germo Que se venga a vivir conmigo Ya le marqué mi nombre ¿Me entendés? Yo sé que vos sos un chabón pulenta Loco de laburo Con mucha historia Acá en el barrio Loco Pero sabelo Ella es mía Y ahora la ley Acá en el barrio Soy yo ¿Entendiste? Así que si necesitas algo Yo te lo doy Pero sabelo Loco Hacela corta ¿Me querés vos Luis? Sí ¿Y entonces qué haces? ¿Vos qué haces piba? ¿Eh? Yo te amo Me rompo el culo Te doy todo lo que tengo No tengo más ¿Listo? No, no, nada Ahora si te gusta Haces alame Andate con él Corta Conmigo vienen Vienen los de atrás Conmigo vienen Vienen los de atrás Conmigo vienen Vienen los de atrás Vienen conmigo Vienen los de atrás Yo vengo de atrás Yo vengo de abajo Tengo las uñas sucias Porque yo trabajo Me he pasado toda la vida Mezclando cemento Para mantener a los gringos contentos Tú no sabes todo lo que yo cosecho Para dormir debajo de un techo Pero yo no soy blandito Yo no me quito Tampoco me criaron con leche de polvito Soy la mezcla de toda la raza Batata, yuca, plátano Yautía y calabaza No me vendo Ni aunque me pague A mi orgullo Le puse un candado Y me tragué la llave Conmigo vienen Vienen los de atrás Conmigo vienen Vienen los de atrás Conmigo vienen Vienen los de atrás ¿Cómo te va? Vienen los de atrás Duro Conmigo vienen Vienen los de atrás Duro Conmigo vienen Vienen los de atrás Los de atrás Vienen conmigo Vienen Apuráme lo de Pereira, por favor Logro Sí, lo estoy con Hace cuatro días que te lo pedí, Logro Sí, pero estoy hasta las bolas Te dije, te lo hago, te lo hago ¿Tienes un café? No, ¿qué café? Vamos yéndonos la hora del orto, vamos ¿Dónde? Al acto, el 27 de abril Por las que va acá No, mi pedo Anda con Clara Escuchame, viene Carranza ¿Eh? ¿Cómo y? Que le van a dar un anticipo de inicio de obras a Perotti hoy Por eso no quiero ir Ajá Ok Yo no veo nada ahí, ¿no? ¿Eh? No digo nada extra Es eso, me mandé con la gestión Te conseguí la gente Laburé para que Carranza se quede Perdóname Mínimamente ¿Vos estás hablando de dinero conmigo? ¿Vos lo ero? No, Hugo, pero me parece que me estás dejando afuera en un par de cosas ¿Vos me estás apretando por dos pesos con cincuenta? Pedazo de pelotudo No son dos pesos con cincuenta Escuchame, yo tengo muchas cosas que hacer Así que vayan, inauguren a sobre y dejadme romper las pelotas Que estén muy ocupados Ok Listo Hoy es tu día, ¿eh? Dejame, dejame así No puede tener la panzala ahí Pansala ahí Gracias Gracias, Gitano Gracias por todo, ¿verdad? No, gracias a tu viejo Es una pena que no esté aquí para ver esto, ¿eh? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir a la municipalidad Voy a decir que cambien la avenida a Belgrano Y ponga el nombre de tu viejo Eso voy a hacer ¿No será mucho? Más que mucho Voy a ir a decidir Cambien el nombre de un prócer por otro prócer ¿Qué se cree? Pará, Gitano, Gitano Es mi sueño militar con vos, de verdad ¿No puede ser? Más que puede ser Vas a laburar con Miguel Voy a armar una cooperativa de laburo Ahí vas a laburar ¿Eso querés? Sí Eso vas a tener Gracias Lombardo Tente tranquilo que le quedo claro Oye, me Están por llegar los dos capos de la constructora Los tipos que van con todo el tema de la obra Sí, 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 sí Bueno, tienen lo tuyo ¿Eh? Este... Nada Lo agarrás Y yo te llamo en la semana Sí, como siempre Sí, está bien, como siempre Si puede ser mejor que siempre Porque no podemos perder un voto, Gitano, acá La gente tiene que tener bien claro Que esta obra la vanca al intendente ¿Está? ¿Pero qué te pasa? ¿Sí? Como siempre Perfecto Perfecto Muchachos, todos piolados Muchachos, todos piolados Muchachos, todos piolados Sí, 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 sí Quedamos un minuto lo lograste lo lograste Carranza mucho gusto doctora Carranza Gerotti Gerotti ¿cómo le va? con un lindo día hermoso che, ¿por qué no te vas? che, ¿por qué no me chupás un huevo? mirá, el gitano está muy enojado con vos y con Lemmy no nos quiere ver por acá, ¿sabés? mirá vos si tiene pelota el gitano loco, decirle que venga y que me saque el de acá, man no jodas ¿vos te pensás que yo soy como el paraguas, loco? que me va a sacar así me va a arrebatar de mi barrio así nomás vos ¿eh? batí la gitano que acá corre sangre, papá antes de que yo me vaya corre sangre, papá ¿listo? dale, loco seguimos sumando adhesiones a integrar que bueno que nos vemos las caras Gerotti va a ser una obra excepcional nosotros estamos encargados de hacer el zanjado para los caños principales y en la segunda etapa vamos a hacer la distribución a cada domicilio eso también, muy bien lo felicito lo felicitamos a usted Perotti por el empuje que le dio a esta obra sí, sí, sí Loiro nos dijo que lo saludáramos ¿lo saludamos? bueno sí, sí pero le habló del pago Loiro de cómo era el pago yo estoy en relojando Bueno, buenas tardes Antes que todo quiero decirles que el Intente Iñiguez no pudo asistir Así que me pidió que les dijera que está muy contento con este proyecto Porque como todos sabemos el barrio el 27 de abril ha tenido un poco de desarrollo en estos últimos años Y el tema de los desagües y las cloacas ha sido complejo acá ¿Qué pasa, loco? ¿Por qué están tan calladitos, man? ¿Qué pasa? Me acabó la fiesta, dale Tomatela, te tenés que ir La fiesta, loco, recién empieza Dale, dale, dale ¡No soy tu madre! ¡No soy tu madre! ¡Para, no quiero! ¡Vale, vaca, pito! ¡Vale, ahí, pará! ¡Dale, puto, vení! ¡Vale, puto! ¡Vale, puto! ¡Vale, puto! ¡Vale, puto! ¡Vale, puto! ¡Vale, dejalo, dale! ¡Vale, dejalo, dejalo que el Jim se lo va a atender, dale! ¡Vale, puto de mierda! Con el apoyo de una empresa privada, acá presente Con el control del municipio Y por sobre todo con ideas, ideas de vecinos Como el querido Pablo Aldo Perotti, acá presente también No sé cuánto va a durar mi gestión Pero sí sé que con vecinos como Perotti Me la van a facilitar Muchas gracias Así que... Bien, no, por finalizado el acto E inauguradas las obras Gracias Gracias ¿Qué pasa? Muy bien ¿Estás contento? Ajá ¿Viste que se pueden hacer las cosas de otra manera? Ajá Pero no hay gente que tenga ganas en laburar, eh No me traiga a vagos Los vagos no los quiero Al pelado ballestero no me los traiga Porque llega siempre tarde ese boludo ¿Ustedes me tienen que tener todos los documentos? Contá esto No me importa documentos, no documentos Eso no me importa Bueno, bueno Llegó la chuta Vamos, levanten toda la mierda ¿Qué estás, boludo? Ah, bueno, bueno Toqué timbre, busqué timbre, no Porteo eléctrico, nada, muchachos Pero bueno ¿No se va a golpear, boludo? Casi me ha matado un cíncope Papá, ¿qué te pasa? Yo te iba a llamar a vos Está bien, pero si no te jodas Arreglamos ahora, ¿podés ser? Ya estoy acá a volver Es un quilombo, ¿viste? Niñigues me está marcando de cerca Está, 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 está Perfecto Ahí está, fenómeno Lo que me jode es que vaya por el barrio hasta ahora, sí Vos no podés caminar por el barrio, boludo No te hagas problemas Sí, me hagas problemas Y te manejás hasta que te dejas de manejar Escuchame, la construcción es un fenómeno Vos vas a ver, cuando lo conozcas Cásate la boca, le estoy contando Me haces perder Oye, esto entró Vos y yo, ¿no? Y niñigues, ni te lo digo Pará, pibe, pará que me está distraído No puedo contar así ¿Gitano? Ya sé ¿Podés venir? ¿Qué pasa? Vení ¿Qué pasa? Escúchame, me acaba de llamar Francisco Me dijo, por favor, decile a papá Gitano Que me venga a buscar al colegio No hoy, porque, bueno, porque ya salió Pero otro día, me dijo que por favor Lo vayas a buscar ¿Que yo lo vaya a buscar a él? Mañana Sí, sí, sí Sí, yo voy, yo voy, yo voy Y que le cuentes todo ¿Todo qué? Todo, todo, todo lo que estás haciendo Todo, cómo armaste el proyecto Cómo se van a hacer las obras Ah Quiere venir a ver cuándo gana el pozo Eso, nada Ah, sí Está muy contenta Bueno, yo te paso ahora por un mensajito de texto Un teléfono que le di para que se comunique con vos Dale, pasá 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 ¿Qué pasa? Es que estás muy contenta Estoy contenta ¿Sí? Te paso Ahora te lo mando La tierra que te da la vida Da un tiempo para decidir Eligiendo inteligentemente Todo el mundo pueda ser feliz Jugo de tomar frío Jugo de tomar frío En las venas Las venas de veras Vienen los de atrás Sin mirar pa' atrás Vienen los de atrás Mirando pa'l frente Vienen los de atrás Conmigo vienen Vienen los de atrás Conmigo vienen Vienen los Jugo de tomar fuego Manténlo prendido Jugo de tomar frío Mónica Dorio, ¿te hablas? ¿Cómo te vas? ¿Qué haces? Que me cojas un poquito te pediría yo Me pasas la lengua por el cuello ¿Qué pasa? ¿Por qué me mirás con esa cara de perrito asustado? Tienes que hacer algo con lo que te pasó recién Está bien, está bien Voy al médico, listo Sí, anda al médico porque yo no quiero ser ni tu consejera Ni tu enfermera Ni tu amiga No hace falta, tengo novia, tengo novia Ok, tenés novia Sí, sí Cuando te deje, mostrame la bombacha No No Está bien Ay, qué pajaron No sabes lo que te llevas, eh Es una perla, así que cuídala mucho No se lleva nada Bueno, alquilará por una semana, no tiene importancia Chao, hermano Mirá, el gitano no tiene heredero político, así que le vamos a dar un sustito y sale con frita. ¿Qué sustito lo quieres dar? Nada. ¡Dame el reloj, dame el reloj! ¡Dame el reloj! ¡Dame la concha de tu madre! ¡Vení acá vos la chupa que te parió! ¡Dame el tiqueta! ¡Dame el todo! ¡Dame el tiqueta! ¡Dame el tiqueta! ¡Dame el tiqueta! ¡Dame la concha de tu madre! ¡Dame la concha de tu madre! ¡Dame la concha de tu madre! ¡Dame la concha! Firmá los ganchitos que tengas porque ese culo a la silla no la calienta más, mamá. Somos un tren bala nosotros. Venimos pechando con furia. La trama. Venimos a mitad. Las cloacas del barrio 27 de Abril no soportan un pedido de informe. Vos estás muy equivocado. Perotti no cobra nada. Yo estuve con él. Seguí la gestión. Su proyecto se aprobó porque es posible. Nada más. ¿De qué estás hablando? Es un proyecto que permite curros y trae votos. No extrañas, doctora. Perotti hace y mira para otro lado. Y eso se está por terminar. ¿Qué es lo que te hago? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te haga un agujero? ¿Qué quieres que tu hija no te reconozca? ¡Andá a decirle al Eme! ¡Andá a decirle al Eme que fui yo! ¡Andá a decirle que fue Perotti, pendejo del orto! ¡Pero qué carajo! ¡Comíjano! 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 ¡Comíjano te metés! ¡Pero anda la concha de tu madre! ¡Vení! ¡Vení para acá! ¡Vení que hay mucho en juego, quitaron sello! ¡Te van a pegar un tiro, sea boludo! ¡Me viene a echar un pelotudo como ese! Con mis amigos, Salo. Vos antes eras mi amiga. Pero con esta actitud que estás teniendo me demostrás que no lo sos. Yo no hablo con gente que no sea amiga mía. ¡Cobraste, hijo de puta de mierda! ¡Cobraste! ¡Cobraste! ¡Estás perdón! ¡Cobraste, mentiroso! ¡Mentiroso! Decime, ¿dónde aceptó Coima? ¿Tenés algún papel? ¿Tenés algo que pueda justificar lo que estás diciendo? Pero yo sí tengo una declaración jurada y que la voy a traer y que vas a meter todos tus comentarios en el lor. Sí, 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 todo lo que quieras. Pero las cloacas del barrio 27 de Abril están paradas. Hasta tanto no se revisen todos los contratos y el origen de las obras. Las obras se paran. Y hagan mierda al gitano. Es mi última palabra. Tenías razón, papá. A tu hija la fajaron para joderte a vos, gitanos. Yo lo sé, pibe, eso. ¿Y? Es que yo sé quién fue. Te lo voy a entregar en bandeja, el puto ese, por los años vividos. ¿Qué fue? ¿Un pibe del M fue?